Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos enseñando la colección de PlayStation 3. Llegamos a la entrega undécima, juegos del 501 al 550. Vamos a empezar por Assassin's Creed 3, Washington Edition. El Assassin's Creed que se desarrolla en Norteamérica. Beyond 2 Almas, edición especial. Este no lo he jugado, jugué el Heavy Rain, pero este no, lo tengo ahí pendiente. El Resident Evil 6 en Steelbook. El Resident Evil más enfocado a la acción de toda la saga. Le pusieron un poco a parir, pero como juego está bien. Tiene una alta calidad de producción y son cuatro historias diferentes. Y bueno, matar zombies a saco. Perdió la esencia survival, pero es buen juego. Vendió como churros. Uncharted 2. El Reino de los Ladrones, edición limitada para coleccionistas. Lo he dicho ya varias veces, para mí es el mejor Uncharted. Una auténtica maravilla. De los amigos de Naughty Dog. El Portal 2 de Valve. Juegazo también. Batman Arkham Asylum. El inicio de la saga Arkham. Juegazo también. Bienvenido al manicomio, dice el Joker. Un Just Dance, el 2017. Y otro juego para Move, Kung Fu Rider. Vamos con un Rock Band, en este caso el dedicado a ACDC, ACDC Life. Con el señor Angus Young en la portada. Singstar Dance. Otro Rock Band, en este caso de la serie numerada, el 2. Little Big Planet. Con los Suck Boys. Esta es versión inglesa. Más Rock Band, en este caso el Lego Rock Band. Aquí se juntaron dos franquicias. Lego y Rock Band. Laser Sweet Larry Box Office Bust. Ya lo dije cuando lo pillé para 360. De lo peor de la pasada generación. Un auténtico despropósito de juego. Es malo con ganas. Un plataformas 3D, pero que no hay por dónde cogerlo. Rage. De Bethesda. Un juego sandbox post-apocalíptico. Que a mí me encantó. Creo que sale la segunda parte en breve, me parece. DJ Hero 2. Juego musical en el que tenemos que hacer las canciones. Tipo DJ, con la mesita de mezclas. Que anda por ahí. Ya saldrá la mesa. Phineas and Ferb, a través de la segunda dimensión. Con juego de la serie infantil de dibujos. Shift 2, Unleashed. Marvel vs Capcom 3, Fates of Two Worlds. Sabéis que es lucha. Personajes de Marvel contra personajes de Capcom. Kingdoms of Amalur, Reckoning. Forja tu destino. Este no lo he jugado todavía. Disney Epic Mickey, el retorno de dos héroes. Es la segunda parte del plataformas protagonizado por Mickey. Juego muy divertido. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Otro buen juego. Aunque estos primeros de Tom Clancy, por lo visto, en 360 están bastante mejor que en Play 3. The Fight. Lucha o muere. Juego de peleas para MOVE. Y sus mandos de MOVE aquí. No le pegan mucho, ¿eh? El Uncharted 2. En este caso, en versión esencial. Battlefield 3. La saga bélica de DICE. En otra buena entrega. Juegue la campaña. Online no, porque no juego online. Keren Lynch, Dog Days 2. Bueno, ya han salido esta pareja en otras entregas. Juegos muy recomendables. Estos atracadores que se meten en mil y un líos. Tienen que salir siempre a tiros de ellos. Blades. Juego de acción. Que no es que esté muy allá. Con esta muchacha de protagonista. El primer FIFA Street. La saga arcade de fútbol de Electronic Arts. Con Leo Messi. Sega Mega Drive Ultimate Collection. Versión Essentials. Pues un puñado de clásicos de Mega Drive. Para la Play 3. Salió ahora también la colección. Para la nueva generación. Hace un mes y pico. Assassin's Creed Brotherhood. Skate 3. Tercera entrega de la saga de Skate. De Electronic Arts. Final Fantasy XIV. A Real Reborn. Juego online. Está precintado. Lo pillé obviamente por coleccionismo. A un par de euros. Y nada. Ahí se quedará. Porque obviamente esto no lo voy a jugar. Infamous en Platinum. Otro gran juego. De Sucker Punch. Que el chico este creo que era en Seattle. Con sus poderes. Luchando contra las bandas que se han apoderado de la ciudad. Y también las fuerzas de seguridad. Un juego buenísimo. Uno de los triple A de Sony exclusivos. Motocross. En MX vs. ATV. Supercross. Una saga que no es muy popular. Pero que no paran de sacar juegos. Son un porrón. Y al que le guste. Pues es lo que hay. Es la única opción que hay de jugar motocross. En consolas. James Cameron. Savatars. El videojuego. Basado en la peli. De los bichos azules. Ecologismo. X-Men Destiny. O que pasó también. Sin pena ni gloria. En la pasada generación. De los X-Men. Motos. Superbike. World Championship 2011. Esta es versión italiana. Por lo que veo. Pura Passione. Perveri Pilotti. Juego nicho japonés. De Aldous. Lost Dimension. De Metal Gear Solid V. De Phantom Pain. Edición Day One. Lo jugué en Play 4. Y me parece que no lo llegué a terminar. Me cogió ahí entre medias de algo. Y lo dejé a medias. Y ahora me da pereza retomarlo. Eso de ir de un lado para otro también. Por Afganistán. Pero está bien el juego. La parte que jugué me gustó. Bioshock. Ya había salido también. Esta es la versión española. Ryzen 2. Dark Waters. Juego así medio de piratillas. Gran Cefautos 4. Platinum. Bueno. ¿Qué vamos a decir de la saga Gran Cefautos? La más popular. Sin duda. Quitando Call of Duty FIFA. Bueno. Estaría el Podium ¿no? Con Gran Cefautos. Con el Triunvirato. De la Play. De los piperos que dicen por ahí ¿no? Yo soy uno. Por lo que se ve. Hunter's Trophy. A cazar patos. Bueno. Y más bichos. Pero bueno. La portada. Cazando. Bueno. Gansos ¿no? Parecen. Más que patos. Golf. EA Sports. El Tiger Boots PGA Tour 12. Aquí ya no sacaron a Tiger en la portada. Que era cuando estaba el hombre en horas bajas. Por el alcoholismo. Las broncas con la mujer. Y todo eso. Y decidieron poner la bandera del máster de Augusta. Rise of the Argonauts. Juego de acción. Un poco así. Hueso de acción. De ir dando espadazos. En la historia esta de Hazón y los Argonautas. Un juego pues entretenidillo. A luego dos War digamos. Pero no llega a la calidad obviamente. Y otro Rise of the Dark Waters. Tenemos aquí. Uno era inglés. Otro español. Spec Ops The Line. Acción militar. Dubai asolada por la arena y las balas. Impresionante. Dice aquí la crítica. Child of Eden. Juego que es compatible con Move. Y así un poco paranoia. El futuro está en tus manos. Y vamos con dos cajitas así más grandes. Tenemos este Get Fit with Melby. Ponte en forma con Melby. Que lo que trae es la goma elástica esta. Y nada. Para ponerse en forma y con cuidado de no darse un castañazo con la goma esta. Porque como te dejen el pie o en la cara puedes ver las estrellas. Y luego tenemos este Okuto Nuken Musou. El puño de la estrella del norte. Treasure Box. Aquí los amigos de Koi cuando sacan una edición especial la llaman Treasure Box. Y este me suena a que lo enseñé. Y la gracia que trae es un despertador. Que trae los sonidos de los personajes. Unos chillidos ahí para despertarte de un brinco. Lo veis aquí el despertador. Lo trae es CD de banda sonora. Y un libro de arte de tapadura muy grande. Muy chulo. Una edición que está muy bien. Este Okuto Nuken Musou. Pues ya está. Ya hemos terminado por hoy. Del juego 501 al 550. Un décima entrega. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo.